Partimos a inicios de año, hablando de que este 2015 sería más lluvioso de lo normal. Durante el mes de marzo tuvimos un evento que se salió de toda serie, donde tuvimos aluviones en algunos sectores del norte de Chile, incluso acá en la región, en la comuna de Vicuña principalmente. Sin embargo, luego los siguientes meses consecutivos, que fueron abril, mayo y junio, tuvimos una ausencia prácticamente completa de precipitaciones. Todo hacía pensar que este fenómeno del niño que nosotros veníamos anunciando de inicios de año y que daría un año lluvioso, iba a fallar. Lo que pasó fue un retraso a este fenómeno y hubo un debilitamiento en su señal. Durante el mes de julio comenzaron a caer las primeras precipitaciones y se dieron los primeros eventos de precipitaciones en la región que vinieron a hacer un aporte al sistema hidrológico desde el punto de vista de nieve acumulada en la cordillera. Hubo aproximadamente dos eventos importantes durante el mes de julio y dos eventos importantes luego durante el mes de agosto. Los embalses de regadío y los caudales a esta altura del año, si bien han mostrado una recuperación bastante notoria, hay mayor acumulación de agua, hay mayor disponibilidad al recurso hídrico, todavía mantienen valores negativos y por lo tanto estas precipitaciones y esta nieve que se acumuló durante este año que fue más lluvioso, alimentaron en cierta medida también estos embalses subterráneos, entre comillas, y por eso no se ve un impacto tan sustentable en los embalses de regadío y en los caudales, ya que los embalses no superan una quinta parte de su capacidad de almacenamiento de agua y los caudales todavía mantienen niveles muy bajos. Por lo tanto el mensaje siempre es a cuidar el recurso hídrico y siempre teniendo un uso eficiente de este mismo.